¿Sufres de refulojo gástrico? ¿De colesterol LDL alto? ¿De estreñimiento? ¿De sobrepeso? ¿De acné? ¿Te sientes cansado y pesado después de comer? Entonces, quizás deberías considerar reducir tu consumo de productos de origen animal, sobre todo si te interesa cómo esto impacta al planeta. Echemos un vistazo a 5 razones de peso para que empecemos a bajarle a nuestro consumo de productos de origen animal, pero también a 5 incentivos para animarnos a reducir su consumo. 5 razones importantes para reducir tu consumo de productos de origen animal. Primera razón, biológicamente no necesitamos comer productos animales tan seguido como creemos. Nuestra anatomía y proceso digestivo parece indicar que los seres humanos somos principalmente herbívoros. La longitud de nuestro intestino es de 7 a 13 veces más largo que nuestro torso, lo cual es un signo distintivo de los herbívoros. Los carnívoros tienen un tracto intestinal muy corto que les permite desechar rápidamente los cadáveres que han ingerido. Nuestros dientes son planos, otro signo distintivo, y perforar un animal vivo con nuestros caninos resulta poco probable. Además, nuestros dedos y uñas parecen más apropiados para cosechar frutas, verduras, granos y legumbres que para capturar y desgarrar ganados, cerdos, aves y peces. Segunda razón, crueldad y baja calidad. La mayoría de los productos animales hoy en día provienen de granjas industriales donde el confinamiento abusivo es la norma. A las cerditas las encierran indefinidamente en jaulas tan estrechas que no pueden ni darse la vuelta y les es difícil acostarse, inclusive durante todo su embarazo y parto. Las gallinas viven amontonadas en jaulas de alambre donde tampoco se pueden mover, mucho menos abrir las alas. Los pollitos machos son molidos vivos. Los terneros criados para la venta de ternera pasan todas sus cortas vidas de entre 5 a 6 meses solos y atados en espacios restringidos donde tampoco pueden moverse. Los animales de crianza intensiva son mutilados sistemáticamente sin ningún tipo de anestesia o analgésico. A los machos los castran rebanando su escroto y arrancándole los testículos. Para evitar peleas, a las vacas y a los cerdos les cortan las colas y a las gallinas el pico. A las vacas y a las ovejas les rebajan los cuernos con un hierro caliente o con productos químicos cáusticos. Muchos marcan a sus animales para identificarlos usando un hierro candente que causa quemaduras de segundo o tercer grado. A las vacas utilizadas para dar leche las preñan una y otra vez artificialmente y les arrancan a sus terneros recién nacidos inmediatamente después del parto. Estas vacas estresadas lloran y gritan llamando a sus bebés mientras están conectadas a unas máquinas que les succionan los pezones hasta provocar mastitis, pus y sangrado que obviamente se va en la leche. Y por si fuera poco, a estos animales se les da una dieta basura y antinatural y se les administra una cantidad astronómica de antibióticos para que puedan sobrevivir en esas condiciones insalubres y de hormonas para que crezcan más rápido. Y esa carne y esa leche es la que ingieres. Recuerda, uno es lo que come. Tercera razón. Enfermedades graves. Los estudios han demostrado una y otra vez que las sociedades que consumen más proteína animal tienen la mayor incidencia de paros cardíacos, osteoporosis, colesterol elevado, asma y cáncer. Un estudio reciente de la Escuela de Salud Pública de Harvard concluyó que el consumo de carne roja se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por cáncer y complicaciones cardiovasculares. El estudio masivo que examinó a 120.000 sujetos durante 28 años demostró que las personas que consumían una porción de carne de res, cerdo o cordero al día tenían un 13% más de riesgo de muerte que aquellos que consumían poco o nada de carne. Y aquellos que consumían una porción diaria de carne procesada, como tocino y salchichas, tenían un incremento de 20% de riesgo. Cuarta razón. El costo. Comer carne de cría y de pastoreo es más caro que comer carne convencional, pero como vimos anteriormente, definitivamente es mejor para la salud. Pero no solo esa carne es carísima, sino que además es difícil de conseguir. Al reducir tu consumo de carne, así sea convencional o de pastoreo, le harás un gran favor a tu salud y de paso a tu bolsillo. Quinta razón y para mí la más importante, sostenibilidad. En realidad, ¿sabías que se necesitan 2.500 galones de agua para obtener medio kilo de carne de vacuno? ¿Que se requieren 477 litros de agua para producir medio kilo de huevos? ¿900 litros de agua para medio kilo de queso? La agricultura animal es responsable del 33% de todo el consumo de agua dulce en el mundo. La ganadería es la principal causa de la extinción de especies, zonas oceánicas muertas, contaminación del agua y deforestación. Cada minuto, 7 millones de libras de excrementos son producidas por los animales criados para la alimentación únicamente en los Estados Unidos. Por cada medio kilo de pescado capturado, hasta 2 kilos y medio de especias marinas son capturadas por default y desechadas como submatanza. ¿Sabías que algunos expertos dicen que podríamos ver océanos sin peces para el año 2048? 10.000 especies son extinguidas cada año a causa de las acciones de nuestra especie. Estamos enfrentando la sexta extinción masiva en la historia cosmológica. En fin, si reducimos nuestro consumo hoy, quizás podamos ayudar a revertir tanto daño. Puedes encontrar más datos sobre esto en la página web de una de las películas más importantes que he visto llamada Cowspiracy en www.cowspiracy.com. Y ahora las buenas noticias. 5 incentivos para ayudarte a reducir el consumo de alimentos de origen animal. ¿Crees que te estaría haciendo falta proteína? La proteína no solo se encuentra en la carne. Mira a los gorilas, una de las especies más cercanas genéticamente a nosotros, son vegetarianos y uno de los animales más fuertes del mundo. La proteína se encuentra en verduras de hoja verde, legumbres, granos, semillas, nueces y algas marinas. Por ejemplo, una taza de lentejas tiene 18 gramos de proteína, una taza de frijoles negros 15 gramos, una taza de garbanzos 12 gramos, una taza de semillas de cáñamo 11 gramos, una taza de quinoa 9 gramos, dos cucharadas de mantequilla de cacahuate 9 gramos y una onza de almendras 6 gramos, por mencionar solo algunos. 2. ¿Crees que no quedaría satisfecho? Inténtalo y verás que sí. Una buena dieta que contenga una variedad de verduras, legumbres, granos, semillas, nueces y algas puede ser muy satisfactoria. Además, puedes seguir disfrutando de las tradiciones que acostumbras con tu familia y amigos con sencillas sustituciones. Puedes reemplazar la leche de vaca por leche de almendras, leche de arroz o de coco, el queso convencional por queso vegano, las hamburguesas de carne por hamburguesas vegetales o de quinoa, las enchiladas de pollo con enchiladas de frijoles y guacamole, un bistec por un hongo portobelo, pollo empanizado por berenjena empanizada. Y si tienes antojo de tacos, prueba tacos de tempeh, coliflor o un guisado de lentejas, de garbanzos o simplemente pimientos, cebollas, champiñones y aguacate. Las posibilidades son infinitas. Ensaladas, sopas, postres, licuados, jugos, cazuelas, simplemente no te puedes quedar con hambre. Si quieres más inspiración para recetas, visita mi página Pinterest. 3. Piensa en lo mucho que tu cuerpo necesita un descanso. El ácido de nuestros estómagos carece de la concentración de ácido en el estómago de los depredadores, por ejemplo. Por eso tardamos tanto en digerir los productos de origen animal. Esto hace que la proliferación de bacterias no saludables, sus productos tóxicos y ácido úrico se acumule. Así que al cortar tu consumo animal, tendrás menos toxinas, menos formación de mucosidad, menos exposición a sus hormonas y antibióticos, menos posibilidades de desarrollar osteoporosis, mejor digestión, más energía y una piel más radiante. 4. Piensa en tus hijos y cómo nuestra dieta impacta al planeta. Ve documentales y estate al tanto de las noticias sobre la salud animal y el medio ambiente. La lista de buenas películas crece cada vez más ya que la gente se está dando cuenta del impacto que esta masacre está teniendo sobre nuestra salud y nuestra madre tierra. Algunas películas importantes que te recomiendo ver son Y por último 5. ¿Crees que no serás capaz de resistir la tentación de la carne de nuevo? No tienes por qué darte de cocos. Se trata de reducir tu consumo, no de devenir vegano de la noche a la mañana. Algunos comienzan por adoptar la fórmula lunes sin carne. Otros tienen éxito con la fórmula vegano hasta las 6. Otros están adoptando la fórmula de semana vegetariana y fines de semana omnívoros. Ve a tu propio ritmo. Si tú y tu familia disfrutan de la carne, empieza por uno o dos días sin comer carne a la semana. Así puedes empezar a hacer experimentos creativos. Aprender a cocinar sin carne, leche y huevo es todo un proceso. Pero el tiempo que pases experimentando en tu cocina es una oportunidad sagrada para mejorar tu salud. Después de todo, cocinar es un arte, pero sobre todo un acto de amor y del bueno. Como bien apuntó Sir Paul McCartney, si todos los mataderos tuvieran paredes de vidrio, todo el mundo sería vegetariano. Es hora de que seamos más considerados con los animales, pero sobre todo con este hermoso planeta. ¿No crees? Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Y como siempre, si te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete para que te siguen llegando mis siguientes videos. Y anímate, anímate hoy, empieza a hacer sustituciones y cuéntame cómo te fue. ¿Ok? Bueno, hasta entonces y sigue cuidando de tu precioso templo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!